Quería condenar el atentado de ETA perpetrado en la noche de ayer contra la sede socialista de Durango y en primer lugar lo que quería hacer era solidarizarme con todo el pueblo de Durango, pero sobre todo con los vecinos y vecinas afectados, esas 40 familias, mayores, niños, jóvenes, que han sido sacados en plena noche en la oscuridad de sus casas por la acción terrorista de ETA. Espero que todos se encuentren bien y les envío todo mi cariño y apoyo, igual que lo hago con la sede socialista, con los militantes socialistas de Durango y de todo Euskadi, pero también con los militantes y afiliados de todos los partidos democráticos que hacen su trabajo en paz y en libertad, con la voz y la palabra, para que todos y todas seamos un poquito más libres. Ante eso, únicamente a todos aquellos que perpetran las acciones terroristas, que son los que forman parte de ETA y todos aquellos que les apoyan con su silencio, me gustaría decirle que jamás nos van a expulsar a los demócratas de la política y de nuestro país, el País Vasco, y que sin embargo los que acabarán fuera de la política democrática serán todos aquellos que opten por las bombas y las pistolas y no por la política pacífica. Y por último, sí me gustaría llamar a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar de las concentraciones que se convoquen por instituciones y asociaciones cívicas, organizaciones pacifistas, en condena del atentado y en solidaridad con todos esos vecinos y vecinas que han podido hoy morir en el atentado perpetrado por la banda terrorista.